El Diablo fue derrotado. Parecía que por fin conoceríamos la paz. Pero no fue así. Pues la esencia de Diablo perdura en la piedra de alma negra. No puedo destruirla, ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla, incluso de los ángeles. Rezo por que sea suficiente. ¡Vamos! Buen trabajo, Oradrim Aquí termina vuestra labor Solo queda Huid Maltael Corre, ve, busca al Nephalem Maltael Hermano. Hermano. ¿Por qué? El nefale te detendrá. Nada detiene a la muerte. El nefale te detendrá. El nefale te detendrá.